Los empleados de patentes Talgo en la planta de Ribabellosa continúan con las movilizaciones que iniciaron el pasado 19 de abril y este mediodía han vuelto a pedir un convenio digno en las puertas de la factoría. La convocatoria de las secciones sindicales de UGT y comisiones obreras para reivindicar una jornada laboral menos abusiva ha congregado a medio centenar de trabajadores de la planta preocupados por su futuro laboral. Como anunciaban los representantes de los trabajadores, el objetivo es conseguir una equiparación del calendario laboral con respecto a otros convenios de empresa del sector, con jornadas sensiblemente inferiores. En la manifestación se ha puesto de manifiesto además que la empresa, en la negociación del convenio, ha planteado importantes recortes tanto en materia económica como en cuanto a beneficios sociales. Apuntan UGT y comisiones obreras a que la empresa plantea una reducción de las dietas internacionales del 60% y del 10% en las nacionales y que en materia social desean reducir las coberturas de los seguros médicos para reducir su coste que consideran elevado. Sabéis que el convenio ahora está llegando a la parte importante, hasta ahora estábamos tratando asuntos que no tenían mucha trascendencia y ahora ya han llegado los puntos económicos y los puntos sociales. Y lo primero que han hecho ha sido anunciar recortes, y recortes importantes. Básicamente lo que ya sabéis, las dietas, un 60% internacional y un 10% nacional. Y en beneficios sociales también. Parece que al seguro médico le sale más caro de lo que les gustaría. Entonces no sabemos hasta dónde quieren llegar, pero van a recortar también ahí. Entonces, deciros que no lo vamos a consentir, pero que para ello os necesitamos a todos. Ambos sindicatos aseguran que la media de otros convenios en empresas de más de 500 trabajadores es de 1.720 horas, mientras que la jornada laboral en Talgo es de 1.768 horas, 48 horas más. También ponen como ejemplo la jornada laboral del convenio del metal en Álava, con 1.735 horas, o la jornada de la compañía Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, que contempla 1.631 horas. De esta forma argumentan que se trata de la jornada laboral más extensa del sector ferroviario, al tiempo que denuncian la excesiva carga de trabajo que deben soportar los empleados de esta planta. Piden también los sindicatos una equiparación salarial entre trabajadores para poner fin a la discriminación salarial entre compañeros que realizan el mismo trabajo, pero que tienen categorías diferentes dentro de los mismos puestos. Todos estos motivos llevaron a que esta movilización fuera más numerosa que las anteriores, un punto que destacaron los convocantes, agradeciendo que les den fuerza para acudir a Madrid a defender los derechos de todos. Patente Talgo cuenta con una plantilla cercana a los 800 trabajadores, de los que aproximadamente la mitad residen en Miranda. Todos tenemos que defender nuestros derechos laborales, no solo el personal de fabricación, también jefes de equipo y personal de oficina, señalaban desde las secciones sindicales de comisiones y UGT en la jornada previa. Tenemos que pelear todos juntos, el comité y toda la plantilla, insisten.